Hola, Nadia. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Buen día. Canto muy mal. ¿Por qué? Buen día. ¿Por qué? ¿Estás adentro? ¿Estás lloviendo? ¿Estás adentro? Bueno, tengo otros talentos. No, que canto mal, digo, porque te estaba escuchando. Ah. Pero teniendo... Claro, no sé qué entendieron. Bueno, no, pero Gonzalo, no. ¿Qué entendieron? ¿Qué ando mal? Gonzalo Moreira ya se canta. Gonzalo Moreira ya es una carta muy buena jugada. Sí, sí, olvídate. Por supuesto, es un crack. Pero le daría mucho trabajo yo. Bueno, capaz que le di. Uno nunca sabe, no sé. Vamos a ver. No sé. Bueno, ¿dónde está? Bueno, ¿saben dónde estoy? ¿Dónde? Eso les iba a contar. Estoy en la Biblioteca Nacional y ya voy a saludar y le voy a dar los muy buenos días y la bienvenida a Desayunos Informales a Valentín Trujillo, su director. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Un gusto recibirlos en un día tan especial para nosotros hoy aquí. Bueno, se celebra el Día Nacional del Libro y eso te quería preguntar. ¿Cuáles son las actividades que están previstas para hoy acá en la biblioteca? Bueno, sí, Día Nacional del Libro y también, digámoslo explícitamente, cumpleaños de la Biblioteca Nacional. Ese es el motivo. Fue un 26 de mayo de 1816. Y bueno, hace 207 años. Esto lo recalco porque no es tan común en Uruguay una institución pública que cumpla 207 años. Somos más antiguos incluso que la propia República, ¿no? Entonces, bueno, es un día muy especial. Por suerte, la tan esperada lluvia llegó y esto va a ser muy beneficioso para todo el país. Pero esto nos modificó un poco uno de los proyectos principales que teníamos hoy, que era una suelta masiva de libros en todo el país, en Montevideo y en el resto de los departamentos. Se iba a hacer al aire libre y, bueno, hubo que modificar el plan. Se está haciendo en edificios techados, obviamente, para que no se estropeen los libros. Esto quiero destacar que es un proyecto de todo el Ministerio de Educación y Cultura. La Biblioteca Nacional puso miles de ejemplares para esta suelta, pero también la colaboración de un montón de socios privados, de actores en todo el país, de shoppings, empresas de transporte, bueno, que están colaborando en esta promoción de la lectura para que el Día del Libro se festeje con un montón de libros que la gente va a encontrarse sorpresivamente en algunos espacios públicos, en edificios educativos, en edificios de salud, en edificios de oficinas públicas. Y también lo que estamos exhortando es a que la gente que tenga libros en sus bibliotecas que ya haya leído o que no vaya a leer, que también los done y los libere para que venga otro lector anónimo y pueda ganar con eso. Esa sería como la actividad principal del Ministerio donde la Biblioteca obviamente está inserta. Luego aquí también, ahora en unos minutos, sobre las 11, vamos a tener el acto oficial en Biblioteca Nacional. Es la presentación de los libros, la nueva edición de los libros de la Galatea, que es esta imprenta que tenemos aquí a nuestras espaldas, una imprenta muy tradicional que perteneció a un matrimonio de intelectuales uruguayos, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Bueno, esta máquina fue donada por la familia de la Biblioteca Nacional. Durante casi 10 años estuvo expuesta como un elemento patrimonial que lo es, pero bueno, le faltaban piezas, estaba un poquito arrumbrada. En el año 21 tomamos la decisión de restaurarla, de arreglarla y de devolverle un poco su esencia. Y la esencia de una imprenta es que vuelva a imprimir. Entonces, bueno, lanzamos tres libros que mantienen las características artesanales y tradicionales de aquella primera época de la Galatea y es lo que estamos presentando hoy aquí. Es un volumen de poesía de la generación del 45, un cuento de Carlos Maggi inédito que había sido publicado solamente en el Semanario Marcha y la propia historia de la Galatea por el investigador Alfredo Zugarat. Esto es un poco un juego recursivo, es la máquina que imprime su propia historia. Valentín, en pandemia la biblioteca tuvo que readaptar sus actividades para poder seguir cerca de la gente, incluso realizando varias cosas virtuales. Ahora que terminó la pandemia, ¿cómo han respondido las personas? ¿Se volvieron a acercar? Bueno, a ver, la pandemia significó un desafío gigantesco, obviamente para todo el país, para nosotros en particular. ¿Cómo hacer para que la biblioteca con puertas cerradas mantuviera su vida? Bueno, fue un trabajo realmente arduo. Todo el equipo de funcionarios de la Biblioteca Nacional redobló sus esfuerzos para mantener el vínculo con usuarios, con investigadores del Uruguay y del exterior. Pero la pandemia también nos dejó una gran enseñanza que es este formato medio mixto en que cada presentación y cada libro que publica la Biblioteca Nacional tiene su versión física en papel, obviamente, y tiene su correlato digital en la página web de la Biblioteca Nacional. Hoy, de hecho, es lo que vamos a hacer. Estos tres libros que estamos presentando aquí en papel, en nuestra sede en Montevideo, ya los digitalizamos, son accesibles a través de la página web de la Biblioteca para la gente en todo el país y en cualquier lugar del mundo. Así que, digamos, todos los planes de digitalización, de prensa, de materiales patrimoniales, no olvidemos que la biblioteca es mucho más que un gran acervo de papel. Tenemos objetos de escritores, tenemos una pinacoteca, o sea, una colección de cuadros, esculturas, fotografías. Así que, bueno, ese es uno de los grandes desafíos. De hecho, nuestras inversiones están apuntadas a conseguir equipamiento para digitalizar. Cada vez más, porque digitalizar, además, y a veces lo hemos repetido y suena un poco a frase hecha, pero es verdad, digitalizar es democratizar, es abrir virtualmente a que el acervo de la biblioteca, que es de todos los uruguayos, efectivamente pueda llegar a todos los uruguayos y no solo a quienes nos puedan visitar aquí en Montevideo. Para seguir las actividades de forma virtual, entonces hay que acceder a la página y ahí te tenés que registrar, es gratuito, ¿cómo funciona? A ver, la Biblioteca Nacional del Uruguay es un edificio público, es abierto y gratuito para todos los ciudadanos uruguayos y para todos los ciudadanos extranjeros que también nos visitan o que nos hacen consultas virtuales. Hay que recordar que hay muchas investigaciones en el ámbito académico en el mundo, en universidades muy destacadas en el exterior, que necesitan distintos materiales que los tenemos aquí. Entonces, bueno, por supuesto que el registro es online, se puede mandar un mail, hay una atención bastante personalizada, así que en ese sentido la biblioteca ofrece ese servicio aquí en Montevideo, pero también a través del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en todo el país, en las 19 capitales departamentales que integran el sistema, así que estamos conectados con todos. ¿Cómo continúan las actividades en el año? Bueno, en realidad hoy es un día muy importante porque tenemos además la atención de los medios, que agradecemos mucho. En la segunda parte del año tenemos un programa de publicaciones y de participación, por ende, en varias de las ferias del libro, que en general en Uruguay se desarrollan entre octubre y diciembre. Tenemos una nueva edición de la revista de la Biblioteca Nacional, tenemos la presentación de la revista del año pasado dedicada a Emi Rodríguez Monegal, tenemos nuevos libros de la Galatea, tenemos un inédito de José Monegal, tío de Emir, tenemos una nueva investigación sobre idea vilariño, en fin, hay un panorama bastante variado para todos los gustos. Valentín, muchísimas gracias, te agradezco estos minutos y te liberamos porque ya empieza en unos minutos el evento. Bueno, muchas gracias por la visita y estamos en contacto. Cerramos desde acá, desde la Biblioteca Nacional y volvemos en un ratito. Impecable. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia.